El director del Ballet Nacional del Sodre, Igor Shevra, ¿cómo estás? Seguimos hablando de espectáculo y hoy estamos en el tren, o la tregua. Después de mucho trabajo, decía. Así es, después de dos años, más de dos años de trabajo, porque esto se empezó a gestar prácticamente en marzo del 2018, hoy estrenamos y con toda esta locura de la pandemia por en medio, bueno. Qué increíble, ¿eh? Ha sido complicado, ayer cuando tuvimos el ensayo general, que era con público, era toda una sensación muy extraña, ¿no? Y hoy estamos todos que no nos lo creemos. Vamos a ver. Hicieron hablado de la trilogía de Harry Potter. La trilogía tuya, primer año, venís. Ay, no, 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 no. No, la trilogía fue dura. Después se va a rinche esto, después de la pandemia, por Dios. No, por eso yo sí lo digo de broma, mejor no me quedo otro año. Igual te digo, ¿sabes? Porque después de la pandemia, imaginaos lo que puede venir. Pero lo bueno, tienes que hablar de esos desafíos e irse al firme. De una cosa me siento bien y me siento orgulloso, que son desafíos muy grandes. Y bueno, el primer año yo creo que las cosas funcionaron, el segundo también. Y ese tercer año para mí ha sido muy importante, porque ha sido acercarse más todavía al conocimiento interior de la gente, de la compañía, del teatro y de todo. Porque, bueno, había que mantener unido un grupo y que no se desmotivase, que continuase trabajando. Y cosas que fuimos aprendiendo todos unos de otros, ¿no? Sí, es así. Muchos bailarines muy jóvenes, extranjeros, que algunos se planteaban si irse o no irse. Entonces, bueno, tenía que hablar con ellos y decirles, mirad, chicos, explicarles lo que estaba pasando en el mundo y el privilegio que tenemos todos los que vivimos aquí en Uruguay de estar en este país pasando esta pandemia, ¿no? Y eso es importantísimo y hay que remarcarlo continuamente, ¿no? ¿Qué tanto peso tiene la tregua, donde estamos conmemorando además los 100 años de Mario Benedetti? ¿Cómo te resulta importante? Tiene un peso monstruoso a nivel mundial. La verdad que está teniendo una repercusión increíble en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar estamos estrenando un ballet en una época en la que nadie está estrenando absolutamente nada, ¿no? Azegua hacen reposiciones de cosas. Nosotros estrenamos un ballet celebrando los 100 años de Benedetti. Yo lo he dicho ya muchas veces, Benedetti en Uruguay es una persona que genera controversia, ¿no? Tienes una parte que lo adora y otra parte que no lo adora, ¿no? Por no decir otras cosas. Entonces, bueno, en este país es una persona que ha marcado mucho. Pero a nivel mundial es un escritor universal. La tregua es una obra que ha sido traducida a más de 100 idiomas en el mundo. Y cuando uno como lector lee la tregua, yo la leí antes de llegar aquí, yo la leí y me llegó por los sentimientos que expresa, ¿no? Por lo que tiene el personaje de Martín, que es una persona que llega a la edad de su retiro y se enfrenta a ese momento tan dramático en la vida del ser humano, ¿no? Que es dejar de trabajar, el problema que tiene dentro de la familia con un hijo homosexual. Ahora esos problemas existen. Y con otro tipo de cosas, enamorarse de una persona más joven, eso también existe en la vida actualmente. Y perder ese amor cuando crees que la vida te ha cambiado. Eso también existe. Digo, ese mensaje es el que nos deja la obra de Benedetti y el que ha dejado en el mundo entero, ¿no? Y entonces eso es lo que quisimos perseguir con esta obra. Claro. ¿Cómo fue el trabajo? Imagino que en esos temas de pandemia debe haber sido muy intenso y de mucho cuidado. La suerte, no suerte, o sea, se buscó de esta manera. Es que esto se viene trabajando y cocinando desde el 2018. O sea, en el 2018, finales del 2018, el argumento ya estaba cerrado. En el 2019 prácticamente la idea del vestuario y la escenografía también, y es más, empezó a ejecutar. Y parte de la coreografía también se venía haciendo desde el 2019. Entonces, esto hizo que, bueno, en el 2020, cuando empezó todo esto, teníamos, si no, un 50, igual un 60% del trabajo ya avanzado. Luego te queda lo más difícil, que son los detalles. Pero gracias a eso, la pandemia no nos afectó tanto. Luego lo difícil fue... No tener una fecha. Ese último mes y medio de empujón, ¿no? Del último programa que hicimos, que ya dijimos, hay un mes y medio y hay que hacerlo. Y que, bueno, a mí me tocó meterles a todos el cohete y decirles, señores, no podemos relajarnos porque si mañana alguien da un positivo, nos vamos una semana todos a casa. Y ahí nos ha cambiado todo el régimen de trabajo. Y como lo habíamos vivido durante el tranvía que estrenamos y se paró todo, la gente fue muy consciente de eso. Y entonces ha sido un trabajo de meterle a una rapidez increíble. ¿Y cómo es llevar esta obra al escenario, al ballet? ¿Cómo se...? ¿Qué es lo que vamos a ver? Se va a ver una propuesta, una propuesta que existe ya en el mundo, ¿no? Son espectáculos, bueno, yo es con los espectáculos que he crecido, ¿no? Una propuesta visual contemporánea también, donde, por ejemplo, la escenografía no es que sea minimalista, porque hay cuatro estructuras que cada una mide cuatro metros y medio de altura y que los bailarines mueven el escenario. Pero no hay nada más, no hay. Hay un solo telón que sube y que baja. Y lo más importante, hay un juego de luces que genera unos ambientes y que son parte de la escenografía, ¿no? Entonces esto nos lleva a algo más actual y más contemporáneo, ¿no? Luego tienes la música de Luciano, que es una maravilla. Y aparte, él compuso durante una época de su vida muy dura y eso se nota. La parte final, y yo lo sé que todo el mundo que la ha visto, la parte final, aparte por la coreografía, por todo lo que vive durante la historia, la parte final es muy impactante, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que buscamos, algo que atraiga a un público diferente, ¿no? Que venga el público nuestro que ha venido a ver el ballet nacional, pero que también traiga una gente diferente al auditorio, un público más joven que se siente atraído por otras cosas también. ¿Y cómo es ese proceso del libro a llevarlo a la danza? ¿Cómo lo vas elaborando? Eso fueron muchas conversaciones, pero ahí principalmente el trabajo fue de Marina Sánchez, la coreógrafa, y de Gabriel Calderón, ¿no? Para eso tienes un dramaturgo, ¿no? Teníamos un dramaturgo en el equipo, ¿no? Y ahí hicieron ellos un trabajo conjunto en el cual, bueno, pues Marina le propuso que quería hacer el ballet en tantas escenas, y ahí se empezó una conversación y un diálogo para ver cómo se llevaban. Contra la historia, claro. Digamos que cada uno en el equipo tiene su camino, ¿no? Yo al inicio les puse unas pautas, les dije, mirad, quiero que sea un ballet de una hora, hora y diez, sin descanso, donde todo vaya, todo fluya, que no haya en ningún momento un apagón de escenas, sino que todo sea una continuidad, como una película. Entonces, mi trabajo era ese, el de limitarles ciertas cosas, ¿no? Entonces, cada uno tiene su campo. Y luego también es cierto que hay mucha colaboración, o sea, se ha trabajado, es un grupo humano que todo el mundo se ha apoyado continuamente, ¿no? Entonces, en las reuniones a veces, pues bueno, Hugo, que es de vestuario, opinaba sobre una cosa que no le tocaba y el otro sobre otra que no le tocaba, pero es como se trabaja normalmente ese tipo de obras, ¿no? ¿Cómo va a ser tu trabajo a partir del primero de enero? Porque hasta el 31 de diciembre seguís como director del sobre, ¿pero después? Después hay proyectos, hay muchos proyectos, es un momento en el que uno... ¿Aquí o en...? En todas partes, en todas partes, en todo el mundo inclusive, ¿no? Primero porque soy una persona que ha viajado por todo el mundo y mi carrera la he realizado así, ¿no? Entonces, para mí, yo no pongo fronteras, no pongo el decir tiene que ser un sitio concreto porque nunca lo hice, porque la vida me ha enseñado que no puedes ir así. Y porque, fíjate, un lugar, un país que ni tenía pensado yo que iba a venir a un trabajo que ni tenía pensado, me ha dado una de las mayores alegrías profesionales de mi vida, ¿no? Por lo tanto, imagínate cómo yo voy a pensar, me voy a delimitar, ¿no? No, para nada. Y en este momento que tenemos, uno lo que tiene que hacer es no venirse abajo, eso es difícil, ¿eh? Todos tenemos momentos duros en la vida y de pensar, bah, ¿cómo salgo de todo esto? Pero lo que tienes que hacer es empezar a proyectar cosas. Yo tengo muchos proyectos, muchos caballos dispuestos a salir a correr, pero ninguno tiene el cuándo, el cómo y el dónde puede salir a correr, ¿no? Pero es una situación mundial y el mundo... Igor, ¿pero te hubiese gustado seguir? Sí, yo lo dije siempre. A mí me hubiera gustado continuar un poco más de tiempo porque quería cerrar un ciclo de una idea inicial que yo tenía, ¿no? El año que viene, bueno, estoy... Quiero dejar programar un ballet sobre Delmir Agustini. Para mí la idea lo hubiera sido un año más tarde, pero bueno, ya que lo tenía y en medio gestación y cocción, bueno, pues le he dado ese último impulso para, digamos, cerrar esta triología de ballets nacionales, de personas relevantes y con gente muy importante. Por ejemplo, este ballet se está hablando con Annabelle Ochoa, que es una súper coreógrafa belga-colombiana, ganadora del aguarde más importante que hay en Londres, con una coreografía que hizo sobre Frida Kahlo y que tiene un staff de escenografía e iluminación increíble, ¿no? Y en un principio van a venir aquí el año que viene a hacer esta creación sobre Delmira, que es otro personaje monumental, ¿no? Entonces, bueno, esto estaba en mi cabeza, esto y muchas más otras cosas, ¿no? Pero bueno, se precipitó, no pasa nada. Seguimos. Son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Esto yo lo acepto como tenemos que aceptar cualquier profesional en nuestro trabajo. Y para mí lo más importante es que nadie ponga y que nadie haya puesto un pero a mi trabajo, que es lo fundamental en ningún momento. No se habló ni se criticó mi trabajo, ni se puso un pero. Pero por lo tanto, yo ahí, digamos, ya estoy limpio de culpa y de todo porque ante todo es eso, ¿no? Soy un profesional que viene a dar lo mejor de sí a nivel, pues eso, profesional y personal. Porque yo aquí he dejado mucho y he recibido muchísimo, ¿no? Por eso también tengo una ligazón especial también hacia el país, ¿no? Y por eso tampoco quiero romper un vínculo de decir, bueno, aquí termino mi trabajo, me voy y sigo otra cosa. No, porque me he sentido muy a gusto y me han hecho sentir muy a gusto, ¿no? Ojalá que puedas entonces. Y éxitos, Igor. Un placer enorme, como siempre. Gracias. Gracias a vosotros. ¿Vamos a la pausa? Pausa, ya venimos.